hola chicos pues estoy aquí para que vamos hoy que vamos a intentar pasarnos este juego que es casi imposible y son muchísimas trampas y hay que pasarse eso no entiendo cómo pero vamos a tratar para ti me engañaron chicos bueno vamos a hacer lo mejor para sacar un buen vídeo a ver entonces es así ok listo ya vamos pasando el nivel entonces vieron que trampa chicos esto es súper tramposo este juego y les juro que si jueguen este juego se le va a ser un poco complicado a los que no hayan jugado este juego pero si es complejo si es complicado y vieron las trampas que me pone pero yo estoy en el nivel muy alto y así me ponen trampas súper difícil pero vamos a tratar de qué es que chicos hay que atentos a esto porque si hace un paso si ves algo libre no no lo nunca lo pasa es así porque hay siempre va a haber una trampa chicos así que nunca pasen acá miren miren eso vieron eso 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 es trampa miren esto miren esto miren es que vieron eso eso es totalmente trampa este juego es casi imposible chicos hay miren esto sí sí pasó esto todo el mundo le va a dejar like y se va a suscribir a la primera ok chicos ok le tienen que dar like y suscribirse como lo prometieron ahora miren chicos ya ya pasé todos esos niveles ahora vamos a este vamos a pasarnos este nivel súper súper fácil mira este nivel si es fácil solo tengo que venir acá y luego venir acá este nivel fue fácil eso normal así que chicos chicos esto son los anuncios estos vamos a vamos a esperar para que todo esto se termine y por si se preguntan qué es esto pues ese es tumblegues y yo un día puedo hacer un vídeo con la tumblegues y y a ver si les impresiona un día lo voy a instalar y voy a hacer un vídeo con él con eso así que vamos a a cómo se llama vamos a un día subir un vídeo de tumblegues y a cómo se llama vamos a ver si es que no chicos esto es súper tramposo este juego este juego es súper trampa no vieron chicos bueno por lo menos me lo pasé entonces chicos den su like para que yo lo pueda pasar ok no vamos allá vamos vamos chicos lo logramos vamos cada vez vamos pasando de nivel chicos y esto es algo súper increíble hay súper increíble no tiene no está súper fácil eso es súper fácil chicos dejen su like para que yo lo pueda pasar Ok chicos No No puedo creerlo Ok vamos a empezar otra vez Es chicos Super difícil este juego Chicos Si juegan esto Se van a enojar demasiado Esto es super difícil Y que lo vean aquí Y eso Es super difícil Y a mi se me esta complicando Muchisimo esto Asi que si lo quieren jugar tengan Muchisimo cuidado No Es que me caí en el hoyito No Para que no me voy para atrás chicos Es que Yo le tengo que cliquear y darle Cliquearle Y cliquearle muchas veces Para que entonces Acá No Vieron chicos este juego super trampa Chicos Y como se llama Estos anuncios No los soporto Pero Aquí tienen pues El de esto Para que lo puedan De esto Descargar Si les gusta alguno De los carros Y les quiero decir algo A mi Bueno que a mi si me gustan Muchisimo los carros Y pues comenten Allá abajo Que color le gusta a ustedes El azul o el rojo A mi me gusta el azul No se si a ustedes le gusta No El rosado El azul El rojo El amarillo Lo que sea El verde Bueno Mis tres colores favoritos Son el azul El rojo Y Y el verde Esos son los colores favoritos Míos Comenten allá abajo Cual color Es su favorito Comentenmelo allá Allá abajo Vamos a empezar Con el video Y Chicos Este nivel Se me está complicando Un poco No Chicos Ya entiendo Esto hay que Empujarlo No se yo No Era un paso Más Chicos Es que Es super complicado Esto Chicos Si esto Lo quieren jugar Ustedes Se van a enojar Demasiado Así que Yo prefiero No se ustedes Yo prefiero Que no lo jueguen Pero Si lo quieren jugar Pues Bueno Buena suerte Y Tengan cuidado Chicos ¿Ustedes Vieron eso? No Chicos No puedo creerlo Chicos Si paso Este nivel Todo el mundo Se tiene que Suscribir A mi A mi canal ¿Ok? No Chicos No Chicos Vieron eso Si lo paso Ahora Le va a dar Like A este video Y se va a suscribir No Chicos Vieron eso Ok Ok Ya entiendo El de esto El truco Ok Tengo que empujar Esto Hasta no se Cuanto Ok Eso Es un poco Más Como Como de Este bloque Nomás Mi Bichito Que tiene que Topar Hasta acá No Bien Mi Bichito Que tiene que Estar Acá Chicos No Manches Estos Anuncios No los Soporto Chicos Si Díganmelo En los Comentarios Si ustedes Tampoco Soportan Los Anuncios Y Ahora Vamos A ver En los Comentarios Lo Que Ustedes No Le Gusta De Lo Que Le Gusta Y Déjenmelo Saber En los Comentarios Chicos Y No Se Olviden A Darle Like Y Si Ustedes Le Dan Y Comparten Este Video Y Le Dan Like Yo Voy Estar Super Orgullido Con Ustedes Y Espero Y Te Apoye Mucho Esto Si Dejan De lo Mismo Que a Mí Que Chicos No Entiendo Esto Que Me Está Engañando No Entiendo Esto No Yo Entiendo Creo Creo Que Es Saltar Desde Acá Luego Volver Acá Creo Que Que Si Creo Que Si Lo Entiendo Ok Chicos Ok Vamos Allá Luego No Chicos Miren Tengo Que Venir Acá No 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 Tengo Que Venir Ahí En En Ese Cuadreto No Tengo Que Venir Tengo Que Venir A Este Luego Quedarme Acá Luego Subirme A Este Y Luego Tengo Que Caer Pero Creo Que Tengo Que Caer Aquí Tengo Que Quiero Caer Allá Bueno Si Paso Este Nivel Le Va Dar Like Ok 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 Chicos Ok Ay Chicos Infusible Ok Acá No Ok Chicos Estoy enciendo Acá Acá Ok Luego Acá Luego Acá Acá Ahora Si Chicos Ya Me lo Pasé Gracias A su Apoyo No Ya 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 No No Chicos Me Tengo Que Matar Creo Creo Que Yo Tengo Que Que Salvar Acá Y Luego Tengo Que Saltar Parle Cogerme Venir Acá Y Darme Uh 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 Creo Que Dios No Chicos Uh Yo entiendo Yo entiendo Chicos Yo entiendo Rápido Rápido Ahí Estamos Estamos En El Último Nivel Ay Chicos No Puedo Creerlo Este Hay que Hacerse Super Grande Y Vamos Hacerse Super Chiquito Bueno Listo Ya Terminamos Eh Con Estos Anuncios Y Vamos Que Vamos A Pasar Este Último Nivel Y Eh Y a pasárselo Ya digo Ay No Chicos Creo que Que tengo que pasar Rápido Vamos A Ya Ah Oh Chicos Creo que Entiendo Ok Tengo que Ven Hacerme Grande Bajarme Acá Luego Subirme Aquí Aquí Pero Aquí Ah Ya Entiendo Chicos Me Aparece Como Algo Aquí Que Yo Le Tengo Que Dar Ok 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 Creo que Darle Acá Ok Listo Y ahora Venirme Chicos Listo Espero Que 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 Haga Gusto Este Vídeo Espero Que Lo Apoyen Demasiado Y Y Que Les Guste Demasiado Este Vídeo Pues 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 Adiós Bye Que Que Tengan Un lindo Día Una Buena Tarde Una Buena Noche Adiós